Este es el comedor Aquí es barra libre Podemos sacar todo lo que queramos para comer Ahí están las ensaladas Ahí están los platos calientes Por ejemplo, espagueti Mucha comida Y aquí están los que me gustan a mí Y aquí están los postres Para el recuerdo Y frutita Eso es Voy a comer ¿Pero qué elijo? Ahí voy a ver Gracias por verÍn'n ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!